En este vídeo vamos a enseñarte a calcular el nivel de dificultad de una ruta de montaña. Calculando la dificultad, podrás escoger la ruta que mejor se adapte a tu experiencia y a tu condición física. La dificultad de una ruta depende de tres parámetros. La distancia a recorrer, el desnivel y el tipo de terreno. Veamos en primer lugar la distancia que hay que recorrer. Es evidente que cuanto más largo sea el recorrido, más difícil resultará. Pero calcular la distancia perfecta de antemano resulta complicado. Para hacerlo, puedes consultar páginas web o usar un mapa. Recuerda que si utilizas un mapa a escala 1-25.000, un centímetro en el mapa representa 25.000 centímetros, que equivalen a 250 metros sobre el terreno. En terreno llano, la distancia recorrida es el criterio principal para calcular la dificultad. Un excursionista principiante puede recorrer entre 2 y 4 kilómetros de terreno llano en una hora. La mejor manera de conocer tu velocidad a pie es haciendo una prueba. Te aconsejamos que camines entre 6 y 8 kilómetros por un terreno llano para evaluar tu velocidad. En segundo lugar, veamos el desnivel. El desnivel es la altitud recorrida en subida o en bajada. Cuanto más elevado sea el desnivel, más difícil será la caminata y más deberá reducir la distancia total del recorrido. Puedes calcular el desnivel en un mapa, gracias a las curvas de nivel, que por lo general aparecen en todos los mapas cartográficos. En montaña, la distancia no es tan relevante, sino que el nivel de dificultad viene marcado por el desnivel. Un excursionista principiante puede recorrer un desnivel positivo, es decir, de subida, de 300 metros en una hora aproximadamente, sin superar nunca un desnivel de más de 600 metros durante el recorrido. Te aconsejamos que hagas una excursión con un desnivel positivo de 500 metros, cronometrando tu tiempo para calcular la dificultad y conocer mejor tu capacidad. Pasemos ahora al tipo de terreno. Infórmate con antelación, preguntando a otros excursionistas, visitando forums o buscando fotos. Un excursionista principiante no tendrá ninguna dificultad para caminar por un terreno con obstáculos que le lleguen a la altura de los tobillos, pero no podrá aventurarse a cruzar una zona con desprendimientos, con nieve o por la que cruce un río. Resumiendo, los tres parámetros principales, gracias a los que podrás evaluar la dificultad de tu ruta, son la distancia a recorrer, el desnivel y el terreno. ¡Ya estás listo para salir de ruta!